¡Gracias! 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 ¡Un aplauso enorme para todos los técnicos que hacieron esta imposible! Ha sido un pecado de la gente que va a llegar a la vida más accesible para toda la gente de la profesión de aquí de San Benito. Y los cuatro de seguridad que hay también se me hacen un aplauso enorme. Y los de chismes y de bocadillos también. ¡Hola, los bocadillos! Mira que son ibéricos, ¿eh? Son ibéricos. Aquí, aquí, si no son ibéricos, no, no, ya estoy a dieta. Gracias. Cero cartas de datos. Voy a presentar aquí en el barco de la gente. ¿Quién es este chico? ¡La Revolución! ¡Desde Barcelona! ¡El mejor batería que viene en el tínder de batería! ¡Ramón! ¡En favor! ¡Aplausos! 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 Desde Sabadell, la mejor repasista que viene en el Tinder de los discos. ¡Lueve! ¡Más abajo! ¡Lueve! 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 ¿Quién es este chico? ¡Quién es este chico! ¡Quién es este chico! ¡El mejor guitarrista! ¡No me digan a gritar! ¡Quién es este chico! ¡Quién es este chico! ¡No puedo vivir sin ti! ¡No hay manera! ¡No puedo estar sin ti! ¡No hay manera! No puedo vivir sin ti. ¡No hay manera! ¡No puedo estar sin ti! ¡No puedo estar sin ti! ¡No hay manera! Gracias por ver el video.